Se trataba de una invitación de formar parte de un equipo de trabajo de una mujer a la que yo admiraba muchísimo y bueno, pues esto fue para el proceso federal de 2015, es decir, pues entré ya a iniciar el proceso, pero derivado de los trabajos de este equipo fue que nos invitaron a formar parte ya del comité durante los siguientes tres años que fueron los que colaboré desde un punto de vista jurídico. Yo fui asesora de los entonces representantes en 2015, en 2016 me toca incorporarme ya en el ámbito electoral local y en 2017 pues la entonces secretaria general del partido con esta pues intención de que hubiera una participación de las mujeres y que se reflejara en los organismos electorales fue que decidió que yo fuera representante en el consejo local del INE y como suplente en el del Ople.